Monica Lewinsky dice que lamenta profundamente lo que pasó entre ella y Clinton. Lo vamos a contar ahora, en El Fin y los Medios. La parcela que dedicamos al periodismo, a los periodistas y a otras hierbas, incluida la cezaña. Es hora de quemar la boina y enterrar el vestido azul, asegura Monica Lewinsky en su primer texto sobre su romance con Bill Clinton. En un artículo que aparece en el próximo número de la revista Vanity Fair, Lewinsky, que ahora tiene 40 años, dice Primero que fue un romance entre dos adultos que dieron su consentimiento. Luego, dice esto otro, es cierto. Mi jefe se aprovechó de mí, pero yo siempre me mantendré firme en este aspecto. Fue una relación consensual. Cualquier abuso ocurrió después, cuando me usaron como chivo expiatorio para proteger su poderosa posición. Eso ha escrito Lewinsky. El escándalo político y la investigación que surgió de esa relación extramarital culminaron con el juicio político de Clinton en la Cámara de Representantes bajo el dominio de los republicanos. A Clinton se le exoneró de todas las acusaciones.